Solo los grandes buitres pueden superar. Pertenece al género de las águilas más grandes porque las águilas pescadoras pescan en el mar, pescan en los lagos. Las cazadoras donde cazan su presa, se la comen. El águila pescadora no, tiene que contar con mucha resistencia para sacarla del agua y arrastrarla a cientos de metros hasta la orilla para alimentarla. Y aquí la tenemos. Y ahora va a realizar un magnífico picado para pescar en igualdad. Y aquí la tenemos. ¡Maldífico el vuelo de pesca de Vega, el águila calva delante! Es un águila, un ejemplar joven y maduro, tiene solamente tres años de edad. Por tanto, su coloración es de un ejemplar inmaduro y es muy homogénea, de color marrón. Ya empieza a pintar su cabeza y su cola de color blanco. Cuando sea adulta, su cuerpo será negro, su cabeza totalmente blanca, su pico amarillo y su cola blanca, tal como aparece en el escudo de los Estados Unidos de América. La mejor adaptación de este águila la tiene en sus manos. Manos tan grandes como las de las águilas reales, como las de las águilas grandes descazadoras. Pero no son tan fuertes. Para coger un pez no hace falta tanta resistencia. En cambio, la base de sus dedos tiene escamas. Escamas que se convierten en auténticos garces para retener a esas escurridas estresas que son los peces. Decíamos que pertenece al género de los pigargos y los pigargos están repartidos por todos los continentes. En el continente australiano, el pigargo australiano auténtico es especialista de serpientes mágicas. En América, el pigargo cabezo blanco. Ahí es pleucocefano. Leucus quiere decir blanco, cefano es torre. En Europa, el pigargo europeo. Es como este. Cuando son jóvenes son iguales. Cuando son adultos, su cuerpo también es negro, su cabeza es de color gris, en lugar de blanca y su cola también es blanca. Por eso se llaman pigargos bolivianos. En África, el pigargo bociner era de atus posti, serrador de África, el auténtico france y otra de todas las águilas. Supongo que es tan potente que llega a 11 a muchos kilómetros de distancia. El águila más grande que hay en el mundo también es un pigargo. El pigargo pigargo de Ceres vive en Asia, en la finísula de Canchazca, Rusia. Para que os hagáis una idea de su tamaño, este águila tiene un peso de 6 kilos. El pigargo gigante pesa 9. Este águila tiene una empergabilidad de 2 metros y el pigargo gigante es todo final de 15 metros. Además, se me da suerte de que podéis ir en vivo y en directo al águila más grande del mundo aquí en Safari Magic, en el divisor, en el voladero recientemente inaugurado de las águilas de Ceres, las águilas patrónas. Y ahora, si ella nos lo permite, también le vamos a poner la catedruza como hemos hecho con sus compañeras. Pero eso nos lo tiene que permitir ella. Así que esperemos que no nos quiera hacer lo que hacen muchas novias en su primera cita con los novios, que es hacer la cobra. Y aquí la tenemos, la despedida es con un fuerte aplauso. Y ahora sí.